Nosotras en la final, han llegado las cartas de la campaña No estáis Solos. Es todo, nuestros soldados están de misión. Que salgan lo antes posible. No estamos solos, gracias a vosotros. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Sofía. Gracias por vuestro cariño de apoyo, Pablín y Julio. Noemí, desde Cúblicoro queríamos agradecerte que nos felicites la fiesta. Pablo, muchas gracias por tu ánimo. Feliz Navidad. Muchas gracias, Alejandro, por tu carta. Muchas gracias, Elena, por tu carta. Gracias, Daniela. Gracias, Lucas. Gracias, Paula. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, chicos. No os preocupéis que no queda ni una carta sin leer. Os deseamos a todos... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!